FALTA EL MATE Falta el mate hoy en esta reunión de Universo Invisible Bueno, Emir que ya lo conocen y que hace poco le hicimos una nota que seguramente la vieron Hace poco, hace dos minutos Pedazo de chico Sale antes la nota y después sale esta nota Esa nota recién es esta Es este lugar Te da razón, te da razón Me cago el argumento Y que se puede decir Es así Aprovechamos que hace un momento Eugenio le hizo una nota a Emir Emir vino con su compañera de vida con Paulita Y bueno, nada Perdón, tenemos más gente Bueno, más gente que todavía se ve mucho No se ve mucho Es Nena Sí Es Nena ¿Nombre? Aira ¿Por qué Aira? Bueno, me vino en una meditación Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen Qué bien Sí, sí Y ahí después la busqué porque claramente no sabía que existía ese nombre Y bueno, lo primero que encontré fue que para los celtas significa amanecer Pero después para los árabes significa la puerta Para los americanos significa el espíritu del viento Y que además para España, por ejemplo, se utiliza para tanto hombre como mujer Y fue, bueno, desde el principio, no sé, de joven recién al sexto mes de joven Así que... Ah, recién hace poco Sí Sí, sí, muy poquito Wow Me encantó el video que hiciste cuando anunciaste que estabas embarazada Me fascinó ese video Un video muy lindo, muy lindo porque ella se puso de espalda y dijo, tengo algo que contarles Te lo animo Lo animo Lo animo Lo animo Y se dio vuelta y... ¡Wow! Bueno, los viajeros Porque vos también estuviste... Emir, ya saben, él ha hecho un viaje muy interesante que ahora nos va a contar un poquito más Pero Paula, vos antes estabas de viaje Antes, antes, hace un par de años Sí Bueno, sí, viajando tres meses con intervalos Tres meses no, tres años con intervalos No, no No, no, no No, no, no Fueron tres años el primer año que, bueno, que... Que me fui, renuncié, dejé todo Puse en práctica tantos vivencias espirituales o tanto... No conocimiento, pero sí como cuestiones internas y las quise poner en práctica viajando Con poca plata y, bueno, fluyendo, ¿no? Y, bueno, viajé así ocho meses alrededor del mundo Y, bueno, me pasaron cosas a nivel personal muy... muy fuertes y muy lindas, muy de todos los colores, va ¿Qué países estuviste? Estuve en... en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Inglaterra, en Suiza, en... dije Grecia, sí, Israel, Jordania, India, Tailandia, Japón, Estados Unidos y México En ese primer... eh... ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué chica! Ha marcado bastante Sí, fue un desafío porque fue sola también y... Es cierto, fuiste sola Sí, pasaron cosas fuertes, bueno, en Europa igual tenía familia, todo... Pero después, bueno, a mí no, más del desafío Me fui sin hablar inglés y tuve que aprender mi camino ¿Se lo aprende mi camino? Pues sí Creo que hay un chip interno, no sé si hay tantas cosas que uno ve en inglés, ¿no? O escucha Que tendrás de la supervivencia también El recordar, no sé qué sea Y aparte fuiste con muy poca plata Sí, nada ¡Guau! Que con... Hay que ser corajuda para hacer un viaje así Sí, impresionante ¡Por Dios! Es que quise poner en práctica esto de... del confiar, de dejarse fluir, de... de la intuición, ¿no? Que todos traemos, de que... bueno, estoy en una situación, estoy en un lugar y ¿qué hago? Bueno, me escucho y después actúo Bueno, tratar de como aplacar varias cosas que uno tiene también en una ciudad, en una rutina Y confiar, inconfiar, no entrega, sobre todo lo entrega, sí Pero te han pasado cosas puntualmente importantes Sí Feas, desagradables Feas que terminaron siendo hermosas Porque... Yo recuerdo en una charla que tuvimos, la experiencia que tuviste en la India Donde tuviste que trabajar al máximo, ¿no? La confianza Sí Porque casi, casi secuestrada, te viste Claro Sí, el primer día Y creo que nunca tuve tanto miedo Nunca pedí tanto Y nunca me entregué tanto Porque... Después, bueno, yo con este miedo no puedo hacer nada Así que más vale entregarme Y que en esa entrega, bueno, pasó el milagro De que me dejaron salir así O sea, lo miré y le dije, dejaron salir por esto, esto y esto No me acuerdo bien qué les dije Y me abrieron la puerta y me dijeron andate Claro Que el día anterior eso no había pasado Qué bueno Guay verde Y cómo no lo van a hacer Claro Y después como que toda la conclusión para mí, no sé, intuitivamente Fue de que en vez de irme a Tailandia que era el próximo destino Dijeron, esto no me va a vencer, voy a seguir viajando por India Tal cual Me fui a la estación de tren Y también por un impulso dije, me voy a Rijikesh Cuando llego a Rijikesh Estaba Mushi, que yo lo quería conocer hace un año No sabía que estaba en India Y era su primer o segundo día de Saxan Y me quedé con él todo el mes Qué lindo O sea, yo ni sabía que estaba ahí Lo había pedido al universo hace un año atrás Y ahí estaba Fue más que la respuesta a que todo estaba bien Que todo era perfecto Sí, exacto Fue el momento en que me enteré que estaba ahí Dije, cara, esto era Esto era El premio de la entrega Claro ¿Cuánto para aprender, por favor? Wow Son chicos Son chicos Jovencitos Ambos Dieciséis 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 Diecisiete Bueno, seamos realistas Dieciséis y diecisiete Dieciséis y diecisiete Dieciséis y diecisiete Seamos Digamos la verdad No tanto, pero más o menos Claro, porque los dos Un espíritu sumamente libre, aventurero Y de confiar Porque los dos han viajado mucho Vos estás contando recién tus primeros ocho meses Ahora vas a seguir Pero han viajado mucho Sin un peso Cosa que a mí me aterra Y a la aventura Quizás algún día me animen, mi amor Pero no... Yo la quiero llevar en carpa Ni eso quieren Tienen una carpa Bueno, lo que pasa es que una después de cierta edad Necesita... No, yo toda mi vida necesito seguridad ¿Por qué no puedo decir una cosa por otra? Fue siempre No, no... Imagino que en India además nada Eso del baño limpio... No, bueno... Rijickel ya era super tranqui Pero en Delhi si no No, no, no Es otro planeta Yo creo que India manifiesta mucho tu estado interior, ¿no? Claro O sea, yo que quería practicar la entrega Bueno, India puntualmente me hizo practicar la entrega Claro Y así creo que le pasa a todos Porque todos tienen una historia distinta a India Sí, la India creo que es una experiencia fuerte para cualquiera, ¿no? Te refleja más que otros lugares Totalmente El lago de Iticaca también es muy fuerte, ¿no? Como esta polaridad Oriente-Occidente-Nepal de Iticaca creo que son dos lugares donde te ves enfrentado a vos mismo, ¿no? Sí Tu propio ego Tus miedos, tus inseguridades Así que bueno Y el viajar en sí mismo ya también te expone como vos decías En la nota que hicimos hace un rato El viajar te expone a... Porque al salir de tu nivel de comodidad Te empieza a enfrentar a las cosas más profundas, ¿sí? Está bueno, es lindo viajar Bueno, ahora estoy pensando, pues estoy relovinando que no puedo ser tan... Tan necia de no animarme a aventuras y demás En el viaje que hicimos nosotros a Cusco Nos pasó Nos pasó Llegamos a Cusco Todos los dólares que llevábamos Eran todos falsos En La Paz Ah, no, Cusco En La Paz No teníamos dinero No teníamos un peso Pero todos los dólares que nos habían dado Nos habían vendido Nos vendieron falsos ¿Dónde? ¿Dónde? No, no importa ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! ¡Eso es otro! Acá en la Argentina hay un familiar nos vendió los dos Así que... Vendió la sabreta Así que familiar te amamos Familiar te amamos Te lo agradecemos Por supuesto Este... Nada, llegamos Y aparte Eugenio me decía No, anda vos a preguntar Porque seguramente a mí me dijeron que era falso Porque me vieron la cara ¡Vamos por eso! Después de que recorrí Suponte cuatro casas de cambio Yo dije No entro más Porque van a creer que estamos, no sé Estafando a alguien Estafando a alguien y demás Claro, claro, claro Cero Eran falsos Nada, eran falsos Falsísimos No Así que bueno Tarjetas de crédito Y después nos costó tener que vender el auto Para poder cubrir todo eso Porque... O sea... Fue todo un viaje No suspendimos el viaje Seguimos adelante con el viaje Eugenio... De ahí íbamos a Bolivia Porque Eugenio tenía que dar talleres y demás Pero... Nos servía ese dinero para seguir más o menos... Estando y haciendo lo que teníamos No dejamos hacer nada de lo que queríamos hacer Nada Qué experiencia Pero en ese primer momento fue un... Y ahora qué hacemos Y viste que te empiezan a cruzar toda las familias Gente conocida Todos los interesantes A los que podés llegar a recurrir Claro, claro, claro A quién llamo Por eso, a los que están mirando, si creen que el dinero es una excusa para no viajar, ya sabés vos que no, no hay excusa de dinero. Y sabés que el miedo, el miedo es esto que vos decías recién, el miedo es algo que escuché en una conferencia ayer, un pedacito de una conferencia de Cartole, donde explicaba esto del miedo, que ya lo reconocemos, pero dice que el miedo te ataca por la cabeza, después te paraliza el cuerpo, si desconectás el miedo de la cabeza y sabés que es algo aprendido y te deja fluir, bueno, como que el cuerpo se libera y te sabe llevar, te anclás en el presente, te conectás con lo que realmente está sucediendo, con tu respiración o lo que fuere que te haga que te puedas anclar, y como que todo empieza a fluir, pero el miedo es paralizante. Sí. Claro, porque considero que ocurre un poco lo mismo, no sé qué opinarán ustedes, pero por ejemplo, ¿no? Cuando un monje, vamos a hacer esta metáfora, ¿no? Ejemplo, cuando un monje busca como esta castigada de no tener relaciones sexuales, por ejemplo, sucede que ese voto, por decirlo, es físico, más no mental. Entonces ocurre lo mismo con el miedo. Si no tenés esa castigada mental, no va a llegar al cuerpo, al igual que lo que le ocurre a este monje. Si está en mente casta, no pasa nada con el cuerpo. ¿Por qué qué digo esto? Porque muchas veces la castidad es del cuerpo, pero sin embargo, todo tu cuerpo, lo interno se prende fuego, ¿sí? De que quiere tener relaciones sexuales, o que esto, y genera un sufrimiento, por lo tanto un esfuerzo en rechazarlo, y genera ahí un montón de cosas actuales. Pero sin embargo, imagínate si nosotros tenemos en castidad nuestra mente, no llega a nuestro cuerpo, y no hay sufrimiento. Exacto. Y lo mismo debe ocurrir con la, considero, con la mente, acerca del miedo. Que si empezamos a investigar por qué no sucede en la mente, seguro no llega al cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que el miedo es un paradigma, es algo que aprendemos. Aprendemos a tener miedo. Sí, claro. O sea, que lo podemos desaprender. Exacto. Y como ejemplo a veces pongo esto, ¿no? Si baja un marciano, y vos estás con un cuchillo, y lo amenazás con un cuchillo. ¿Por qué él debería sentirse amenazado? Si él no sabe cuáles son los códigos de la tierra. No tiene idea. Sin embargo, en la tierra, eso sería una amenaza, y un motivo para tener miedo. Entonces, el miedo es aprendido, y se puede desaprender. Desaprender es esto, ¿no? Confiar, entregarse, respirar profundo, y cambiar ese chip mental que dice que algo puede representar una amenaza. Exacto. Es algo, pero ¿por qué tiene que ser una amenaza? Puede ser una posibilidad de cambio, puede ser una posibilidad de aprendizaje, puede ser una ventana de oportunidad, como se dice normalmente. Entonces, algo que parezca que es temible, a lo mejor, es una ventana de oportunidad. Entonces, como esto que le pasó. Pero a Paula le pasó. Claro, es una apariencia. A Paula le pasó, porque le pasó por todo eso, y sin embargo, nada la paró. Siguió. Por supuesto. Pero le hizo trabajar con eso, y decir, bueno, acá no está pasando nada que me amenace, y de hecho, le abrieron la puerta. Sí, claro, porque es como una... Sí, es una de sacar unas creencias, ¿no? Sí. Una vez que borró la creencia, le abrieron la puerta. Bueno, hay una película fantástica, ¿te habla de eso? Que es B. B. B de Victoria. B de Victoria, B de Corta, que es, que además la deben haber visto mucho, que todo el protagonista está con una máscara blanca, con un sombrero negro y una capa negra. Y... B de venganza. B de venganza. B de venganza. Muy bien. Muy bien. No nos hagan caso cuando... B de venganza. B de venganza. B de Victoria, dijo. Bueno, pero en realidad era la victoria de... Sobre el miedo, porque la chica, cuando él la encierra, les voy a arruinar la película, cuando la chica, cuando él la encierra y la hace pasar por todas esas enormes torturas, la hace pasar... Sí, arruinaron, sí. En realidad la puerta estaba abierta. Qué fuerte. Ella abrió la puerta y salió cuando ella atravesó su propio miedo y se entregó. Claro. Y él la libera... No es que la libera, nunca la tuvo atada. Esa es por presa. Era su mente. O sea, ella le decía, pero esto duraste, me hiciste esto, me hiciste... No, hijo de eso, te hice libre. Porque no había nada. Y ella atravesó su miedo y ahí pudo, bueno, hacer todo el resto de cosas que hizo. Dijo ese gracito. No le va a contar el crédito. Entonces, mori... No. Entonces, la vengancia se transforma en victoria. Ahí va. Sí, de hecho es sumamente importante porque justamente todo eso se gesta en el mundo ideal. Lo que hablamos hace... ¿No? Un montón. Hace un montón de tiempo en la entrevista. Sí, sí, sí. Es que el hecho es que es genuino el hecho, natural. Pero sin embargo son nuestras ideas. Sí, el mundo ideal o de la fantasía que nos hacen creer todo eso. Eso es que evidentemente es algo que lo tenemos internamente, ¿no? El miedo, esto y lo otro. Y creamos sobre eso mismo un montón de realidades más. Sí. Pero el miedo no nace con nosotros, porque vos fíjate, si no los niños, los bebés, meten los dedos en los enchufes, se asoman a los balcones, se ríen de todo. O sea, nada le es que todo el mundo los va a retar y así el chico los mire y se empieza a reír como diciendo... Y ahora, ¿por qué el niño es de esa manera? Considero que es por el hecho de que no tiene condición. Al no tener condición, no sabe de eso. No tiene límite. Entonces, genuino, su hecho es natural. O sea, uno nace, el hecho del nacimiento es genuino y natural. De resto son traducciones, de resto son conceptos, límites y un montón de cosas. Luego viene la cultura que le impone, bueno, cuidado con esto, cuidado con lo otro, hay que tener... O sea, todo eso ya es cultural. Y la cultura nace de una costumbre. Y una costumbre nace evidentemente de esta tradición. De una tradición. Mi abuela dijo hace 300 años que tal cosa. ¿Qué es tu abuela? ¿Qué es tu abuela? Bueno, visa, no sé cómo sería eso. Pero en ese caso... ¡Qué longevos tu familia! Sí, vivimos 200. 200 o 300. Pero sin embargo, todo eso aparece por esa, justamente, esta cultura que se hizo costumbre. Algo que pensamos que es verdad, como este hecho del miedo, que lo aterrizamos tanto que decimos es verdad, existe, tal y tal cosa. No sé si vieron esto de cómo se crea un paradigma, ¿no? En donde hay un grupo de monos y hay una escalera, y al final de la escalera hay bananas. Entonces, obviamente, los monos suben la escalera y toman bananas y las comen. Hasta que aparece uno de los que está experimentando con estos monos, y cuando el mono sube, agarra una manguera a presión, y el mono se ve amenazado por la manguera y tiene que bajar. No puede tomar la banana. Y con todos los monos empezó a ocurrir eso, con el tema de la manguera, y empiezan a cambiar monos por monos nuevos, que no saben. Pero cuando el mono sube, los otros le dicen, no, no subas porque eso es peligroso, sin que hubiera la amenaza de la manguera, y queda instalado de que subir la escalera para tomar una banana es peligroso. Y ahí se creó el paradigma. Y quizás aquel que era nuevo, no es por la manguera, sino porque los otros le dijeron. Nosotros le dijeron. La manguera ya no estaba. Nosotros le dijeron, y quedó instalado de que eso era peligroso. Y nadie nunca más subió a buscar la banana. Y es bueno, el paradigma y así todo el tiempo. Es muy interesante, porque esto nos pasa todo el tiempo. Bueno, atravesaste tu miedo. Yo sigo con el viaje. Atravesaste tu miedo, seguiste, estuviste en un retiro un mes, y después, ¿qué hiciste? ¿Volviste? ¿Te volviste a ir? ¿Volviste a la Argentina? Sí, después de... Bueno, después de ir a Italia, Japón, Estados Unidos, México. Volví a Argentina. Me encanta la policía así relajada. A Italia, Japón, Estados Unidos, México, a todos, sino un mundo. Así, como de la vida me iba dando. Sí, no, ay, obvio. Como yo dije, obvio. No, no, bueno, en ese momento, si bien yo había tenido como muchas demostraciones de esto de que confiar porque te estábamos abriendo todas las puertas, cada día igual era un aprendizaje nuevo y era volver a entregarme a ese confiar, ¿no? Te hago vos que has vivido la experiencia. Porque me gusta hablar desde la experiencia, no desde la lectura. Viste, lo lees del libro, es una cosa. Vivir la experiencia, es otra. Sí. Esto de atravesaste una cosa, ah, listo, la atravesaste definitivamente. No, atravesaste esta cosa y tiempito después te vuelven a poner a una situación igual, a ver si realmente la atravesaste. Totalmente. No solo en ese viaje, sino los dos años siguientes, inclusive viajando con Emil todo un año, acompañando su proyecto. Sí, volvieron a aparecer cosas parecidas, que pude haber sorteado de la misma manera, o sea, que me fue tan bien o no, ¿no? Es como, sí lo aprendés, sí lo haces consciente, sí hay una parte tuya que sabe que las cosas no son como te enseñaron, claro. Pero sí, las pruebas siguen estando ahí, solo que creo que más chiquitas. Y las podés volver a pasar mucho más rápido también. Ah, me gustó esto, se me hizo la imagen como que la primera vez que te toman ese examen, es así grandote. Después vas a ser más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que logras que desaparezcan. Y lo podés reprobar, ¿eh? Te he dicho. Sí, seguro. Sí, o sea, volver a reprobar, lo haces consciente, bueno, listo. Tampoco es autocastigarse, ¿no? O sea, es como... Y después te podés volver a pasar y lo volvés a rendir bien. Es como que emocionalmente también vas pasando muchas cosas internas, ¿no? Y quizás en ese momento estás preparado para pasar el examen, y en otro momento no. Porque, bueno, son muchas capas internas que uno va transitando, creo. Pero está, ese recuerdo está que es lo importante. Sabes que alguna vez caminaste por ahí. Qué bueno. Y de los viajes siguientes, ¿volviste a los mismos países o hiciste países nuevos? Con el recorrido con Emil fue toda América y sí volvió a pasar por México y Estados Unidos. Fueron los dos únicos que volvió a pasar. Aprovechen porque no vamos más a Estados Unidos. No sabemos, no sabemos. ¿Vos sabés qué es eso? Creo que también. Eso es un paradigma que nos ha impuesto... No sé, a mí me ha cambiado algo en el chip últimamente de decir... La verdad es que no sabemos nada. Lo que creemos que puede ser, puede no ser. Y lo que parecía que era amarillo, de golpe se transformó en negro o en azul. Entonces es como que, no sé, me ha relajado con la vida de una forma muy... Es importantísima. Muy importante. Nada doy por sentado, nada doy por hecho. Exacto. Nada doy por concluido. Bueno, por eso yo hago mucha hincapié en el hecho. Porque lo que creemos que es, o estos son... Es un ideal. Como decir, el ideal de la perfección. Y ya cuando se hizo ideal, ya no es perfección. Es lo que creo. O lo que tú crees, o lo que ella, o lo que Aira cree. Y así. Entonces, la verdad es que el hecho ya de por sí es perfecto. Ahora una pregunta. Yo hago más preguntas porque ellos tres son muy viajeros, yo no tanto. A comparada con ellos, nada. No salí nunca del clóset, de dentro de la casa. Pues del clóset son raros. No, del clóset no. O sea, no raros. Pero ellos, ustedes... Otro paradigma. Otro paradigma. Ustedes que son mucho más viajeros. Esa experiencia, esa búsqueda, además del crecimiento interior, ¿no? ¿Cómo lo encaran y cuántos cambios les producen en sus vidas? Porque los siento a los tres parados diferente en la vida. Bueno, yo una de las cosas más importantes que aprendí, porque antes de empezar a viajar tenía mucha sed de viaje, ¿no? Pero, por lo menos yo Paula, ¿no? Lo que me di cuenta es que si uno está bien, puede estar bien en un mismo lugar de por vida que viajando de un lado para el otro, ¿no? Es como, vos tenés que estar bien. No importa dónde estés, ¿no? O sea, viajar, más allá de que te pone a prueba un montón de cosas porque salís de la... De la zona del confort. De la zona del confort, sí, es verdad, pero venís acá y te encontrás con lo mismo y seguís los mismos patrones es porque en realidad no pasó tanto. O sea, tan en lo profundo, o sea, tenés que estar bien donde vos estés. Y tus raíces te hacen trabajar mucho con eso también. Entonces, bueno, se puede trabajar un montón, aprender, crecer, quitar patrones y todo y nunca salir de Buenos Aires. O sea, hay varias maneras. Y cada uno tiene su propio manual, digamos. ¿Yamir? Bueno, bueno, todo lo que... Es así muy fácil decirlo, digamos, que todo lo que había aprendido, nada me había resultado. O sea, no, hablando con responsabilidad. Seriamente. Seriamente. Vean el otro video para saber de lo que estamos hablando. Bueno, es que, bueno, en medio de los Himalayas, yo estaba ahí en Nepal, entre Nepal y Tíbet, resulta ser que ver los Himalayas era toda una ilusión también y darme cuenta que todo lo que había aprendido era un mundo de ideas y no de hechos. Entonces, fue como, tenía que volver a aprender, es como decir, aprender a aprender, ¿no? Aprender. Empezando desde muy lo básico de allí, ¿no? Y hay algo que sí me marcó mucho, que fue el hecho de olvidarme de toda la memoria. Ah, guay. Olvidarme de toda mi memoria. Y solo estar acá. Eso fue lo que aprendí y, bueno, que va muy por el lado de lo que decía Paula también, recién ahora, de que vamos o menos por ahí del hecho de como la autorrealización. El empezar a vernos tal cual, quiénes somos, ¿no? Era volver a eso. Sí, porque me pregunté, ¿no? Un día de lluvia en algunos de los templos por ahí, por Pokhara, que es uno de Nepal en la zona. Dije, ¿qué es lo que quiero realmente? Sí. Y me di cuenta que no quería nada. Nada. Entonces, era también de entender esto de la profundidad con la cual observamos las cosas. Eso creo que fue uno de los aprendizajes mayores que tuve, ¿no? La profundidad que le damos a cada cosa. Es muy importante eso para mí, en este momento. Wow, qué interesante. ¿Y vos? Morcito, tu viaje. Mi experiencia de viajero... No cambiarle más dólares a nadie. Además, ahora me encargo yo. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Lo que más me ha gustado de viajar es conocer gente, conocer culturas, estar en contacto con otras personas que se han creado diferente, que tienen otra visión de la vida. Y eso es como muy enriquecedor. Como poder abrazar culturas, conocimiento. Y, wow, eso a mí me ha llenado el alma. Lo otro es ver paisajes. O sea, el paisaje de la naturaleza que es tan pródiga en escenarios para la mente me ha enriquecido también muchísimo. Pero también comparto esta idea, ¿no? Creo que se puede ser feliz y aprender en cualquier lugar, estando en un solo lugar o viajando. Y la vida es una gran oportunidad. La vida es como una gran oportunidad de autorealizarnos, de saber quiénes somos, de saber a dónde vamos. No porque nos proyectemos en el futuro saliendo del presente, sino de saber cuál es nuestra raíz energética. ¿Cuál es nuestra esencia? Exacto. Y si podemos encontrar esa esencia, wow, creo que tenemos una vida resuelta. Es como decir, ahora qué fácil, qué todo. Ahora al fin y al cabo sé quién soy y sé que, aunque no sepa nada, como vos que perdiste las memorias, porque no saber nada también es tener una memoria. Es una memoria del recuerdo de esa simiente que está en el centro de la vida, del universo, del todo, ¿no? Es la gran profundidad en la que queremos llegar, seriamente. Lo digo seriamente. Se puso serio el... Después se sería. Es risoterapia. ¡Ah! Así que, pero, un poco. Pero igual lo que ustedes me dicen, ¿no? De las culturas y demás, pero en esencia, cuando vos vas más profundo en esas culturas, y demás, en esencia, ¿hay diferencias? ¿Hay fronteras? ¿O todos ante ciertas situaciones, estés donde estés, actuamos igual? Sí, hay un lenguaje universal. Hay un lenguaje universal. Una es la sonrisa, el otro es el amor, el otro es la fraternidad. O sea, somos básicamente hermanos en todos los lugares donde estemos. Y eso, bueno, desde lo profundo se puede percibir. Y no verlo como, oh, esta raza, este otro, esta cultura, esta otra, o sea. A eso iba. O sea, si rescatásemos todo el mundo, en el planeta completo, rescatásemos esas tres cosas. Amor, fraternidad, no sé. Sonrisas, sonrisas, risas, esa esencia real, desaparece todo el resto. Sí. Desaparecen las fronteras, desaparecen los colores, desaparecen las costumbres, las riquezas, la pobreza. Pasamos a ser todos iguales. Y se está viendo también eso. Con tanta mezcla. De hecho, hay una experiencia que vivía allá en Nepal, donde un joven, de Siberia, de la nada, se acercó y quiso hacer el trabajo energético con nosotros. Y resulta ser que, claro, a él le costaba hablar inglés, porque imagínate, es como ruso lo que hablan, ¿no? Sí, sí. Y fue realmente el estar en un silencio sublime, pero entendernos. Porque ahí me di cuenta de algo, que es el hecho de que, ¿por qué no hay esa comunión? Por el hecho de que nos identificamos con un montón de cosas. El identificarme con clases sociales, con países, patriotismo, con esto, con aquel, las razas, fronteras, bla, bla. Entonces, en ese momento era desidentificarse de todo. Reír juntos, y ni sabíamos de qué nos reíamos, honestamente. Pero era eso del abrazo también, el amor, todo lo que ustedes acaban de decir recién, era eso lo que vi. O sea, dice, qué increíble. O sea, realmente, ese es el lenguaje universal, ¿no? Bueno, pero es que me recordás a esta gran anécdota de la Segunda Guerra, o de las guerras, que en la época de las fiestas, cuando hay un pequeño lapso de tregua y demás, salen de las trincheras, tantos, no sé, los que se estaban matando hace cinco minutos, salen, se abrazan, se preguntan por qué nos estamos matando, feliz Navidad, se muestran fotos de las familias y demás, terminó la tregua, cada uno vuelve a su frontera, y ya se vuelven a matar, y vos decís, y ellos se preguntan, ¿por qué decís igual? Bueno, hay una canción de Porchetto, no sé si ustedes, ustedes no sé si conocen a Raúl Porchetto, un cantante de la época, ¿por qué no era la época, Raúl? Y hay una canción maravillosa, que es la canción que se hizo para Malvinas, que fue muy famosa, donde dice, o sea, se preguntan, ¿por qué nos estamos matando? Si somos igual, sos igual a mí, y amamos todos este lugar, ¿por qué nos estamos matando? ¿Cuál es la razón? ¿Nos mandaron a...? Pero, madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, y amán este lugar, tan lejos de casa. Entonces, eso me gusta, ¿no? Que ustedes que han viajado lo han podido ver, más in situ. En realidad, somos todos exactamente iguales. Hubo un programa en Telefe, que ponían a familias en distintas tribus, en África, en Indonesia y demás, y obviamente hablaban otro idioma, y las ponían, ponían familias de acá de Buenos Aires, por un mes. Hacer todo lo que ellos hacían, a vivir sus costumbres, ¿no? Y imagínate, casi todo el mes sin hablar el mismo idioma, porque, o sea, y al final de todo eso, si bien ya se entendían con palabras, porque habían hecho un mínimo diccionario, vos veías que tanto para la tribu como para la familia, se analizaban de la misma manera, veían, vos sabías lo mismo, y uno fue criado en medio de la selva, y el otro fue criado en medio de la ciudad, o que se enamoraban entre ellos, los chicos de la tribu, pero las chicas de la familia de acá. Entonces vos ahí ves, y el nerviosismo con el que encaraban el tema del enamoramiento, ¿no? Entonces vos ahí entendés que los patrones internos emocionales son los mismos. Después culturalmente puede cambiar, pero lo que uno siente es lo que siente el otro, y eso también te lleva a ser empático con las otras personas, porque cuando vos entendés desde la emoción que puede vivir por pasar alguna circunstancia parecida, tanto la vida como la muerte, como lo que sea que te pueda pasar, entendés al otro porque la emoción es la misma. Bueno, debemos apuntar a eso, a volver a encontrar ese espacio. Bueno, lo interesante es que los que defienden la teoría darwinista de la evolución de las especies, hablan de que el humano es ahora de una casualidad, por poco, de la biología. Y en realidad, si fuese así, debería haber cantidades de humanos diferentes, de diferentes especies, pero la humanidad es una sola especie, en cambio la naturaleza tiene varias millones de especies, tanto de animales como de vegetales. Entonces el humano no es un azar biológico, el humano es una experiencia espiritual en la Tierra, y seguramente sembrada por hermanos mayores, seguramente hecha con un fin, que tiene que ver con el reconocer nuestra esencia. Sí, la verdad es que esto de la teoría darwinista, o sea, investigando un poco de eso, hay un montón de cosas sin sentido. Hay que decirlo tal cual. Hay que decir que es casi un absurdo decir, por ejemplo, que los negros eran inferiores o que las mujeres, eso es absurdo. No, no, las mujeres no se... Esta parte la cortamos. No, no se, la cortamos. ¿Qué sería de ustedes si nosotras no talían a la... Mirá, no talían a la... Mirá. Yo cuando dijo Aira, digo, es el femenino de aire. ¿Aira? Aira. Malo, es chiste, es malo. Pero sí, no te voy a enterarte. El espíritu del viento. Para reponer los americanos. Sí, que voy a correr. El espíritu del viento. El espíritu del viento. Y yo me la volé un poco igual. El espíritu del viento. Porque yo le dije, el segundo nombre es Saraswati. Ah, bueno. ¿Te van a poner Saraswati? De segundo nombre. No, 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 traducímelo. No, no, traducímelo. Es la diosa del conocimiento de Saraswati, la madre. Por favor, no termines diciéndole Sara, para que tanto Saraswati... ¡Sarita! El primer nombre va a ser Aira. ¿Aira? Es Saraswati. Saraswati. Mirá. Saraswati. Diosa del conocimiento. ¡Qué bueno! Bueno, mucho bien. Todos viajaron mucho, todos viajaron mucho, pero nadie estuvo en el único lugar que a mí me interesa conocer. Escuchen esto. Esto es una premisa internacional. A mí el único lugar del planeta donde me interesa ir, y lo siento así como una cosa muy, muy profunda, es Mongolia. Próximo año voy. ¡Vamos todos! Vamos a Mongolia. Vos sabés que, está bien, mi padre era ruso, pero del sur de Rusia y alta. Más europeo. Pude entender... Claro, absolutamente europeo, pero... Pude entender, por ejemplo, por qué mi conexión tan profunda en Salta. En Salta, en Bolivia, en Perú, los rasgos de las personas son muy parecidos a los rasgos de los mongoles. Y la verdad, no me preguntes por qué, pero Mongolia, evidentemente algo en mis genes, algún gen recesivo, hay algo porque... Vos me decís Mongolia, y a mí se me eriza la piel y... ¡Es una alegría! ¡Es una alegría así, tremenda! Es un arma de seducción, le voy a decir, Mongolia. ¡No se ha aburrido, ¿no? ¡Mongolia! ¡Wow! ¡Mongolia! Olvídate, yo necesito mi casa, mi terrenito, no la carpita, además, y los mongoles son absolutamente... ¡Te habrás cansado, ser nómada! ¡Basta de carpita, no quiero más carpitas, quiero techo! Puede ser, bueno, no sé, los hemos abiertos... Bueno, pero es vasto, ¿no?, el territorio mongol? Sí, no, no, no... Y la parte ocupa Asia, la parte asiática y la parte europea... No, europea no, es solo asiática, pero tiene... Sí, no tiene una partecita europea, no alcanza... O porque viene Rusia, sí... Solo asiática, tiene una parte desértica, muy impresionante, después tiene una parte montañosa, bosques... Es bien diverso, Mongolia, muy interesante... ¿Cómo yo? ¡Bien diversa! Vamos a aprender algo de lenguaje mongol, Ulaanbaatar, es la capital. Sí, porque estos días he estado tanto hablando de Mongolia y él se ocupó de buscar y de mirar y... ¿Y qué hay para hacer en Mongolia? Pero no habrá sido un camello en esa época. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, lo que hace... ¿Por qué se te ocurrió en la Mongolia? Bueno, forma parte de... Primero, el documental que estoy haciendo. Con otras personas, por supuesto. Y de la segunda etapa del proyecto Iris. Y Mongolia llegó simplemente así, Mongolia. No tengo idea tampoco. Mucha idea no tengo. Pero sin embargo, investigamos un poco sus montañas. Además, hay muchas cosas ahí, muy poderosas. Por otro lado, hay una cultura, por decirlo en un modo, muy interesante en sus enseñanzas. Y por otro lado, está la historia de... Que me gustaría saber que se le ocurrió a Gengis Khan. Que él quería como tirar abajo la religión Wong. No sé si la escucharon, Wong era... ¿Bong o algo así? ¿Cómo la dinastía? No, es una religión. Bueno, en fin. No importa. En fin, no me acuerdo exactamente. Creo que era la religión Wong, que es como una rama, y que está hace mucho antes que la tibetana del budismo. En donde esa religión aprendían a precipitar, a tener varios cuerpos, a manejar elementales de la naturaleza. Eran como chamanes, pero de Asia. ¿Y Gengis Khan quería derrotar eso? Sí, que no le convenía, porque le daba más poder. Claro, tipo... Hay toda una historia ahí también. Que acabas de matar a Gengis Khan. ¿Cómo va a quedar? No, no era tan buenito. De hecho no era buenito. Era un conquistador. Sí. Voy a saber cuál era su razonamiento, porque a la vez quería unificar el mundo. Claro, es cierto. Entonces quería hacer toda una misma raza. Entonces hay que ver cuál era su relación o cómo él... Y su verdadera motivación. Gracias a él construyó la furaja china. Él traía gente de todas partes del mundo para enseñarles, por ejemplo. Tenía algo de... De universalismo. Sí. Bueno. Ya descubriremos que es el mundo mongongongong. Cuando estemos todos allá. Nos vamos los cinco. Con las cámaras, ¿no? Sí. Nos vamos los cinco a Mongolia. ¿La vas a llevar a ir a sus viajes? Lo estamos charlando. ¿Por qué? Vos me dijiste que por Europa sí. Sí. Por Asia y eso. Bueno, ya va a tener como más de medio año. Entonces, bueno, Europa me da una cierta... Pero ya África y Asia... Claro, es como... Para ir más, ¿no? Hay que... Para ir más Perú. No, bueno, pero ella lo vivió y... Sí, sí, sí. Aparte, lo que va a salir de ahí, yo estoy intrigadísima porque dos seres de luz, dos seres increíbles de luz. Hermosísimos los dos. Hermosísimos físicamente. Los ojos de Paula, increíbles. Y las zapatillas de Vir, ¿no? Impresionante. No. Son tan líneas. No tenían nada, ¿no? Pero son tan seres de luz que yo digo, están... O sea, fueron elegidos para traer este ser a este plano y alguna misión fuerte tiene que traer. ¿Quién sabe, no? ¿Quién? Que son lo que digo siempre, que sea feliz. Que venda pan en la esquina o que haga... O que, no sé, o que... Bueno, pero a ver, por eso hubo una gran misión esa. Sí, claro. A lo que me refiero de gran misión es de luz. Yo creo que la gran misión de cada ser humano en esta tierra es ser feliz. Porque si todos llegamos a eso... Se acaban los conflictos. Se acaban los conflictos. Entonces, ya por expansión misma, ¿no? Por contagio, ya el ser feliz, ¿no? Que venga a hacer algo puntual o no. No lo sabemos. La verdad es que es interesante, ¿no? Que algo es lo que... Igual. No, no. Que bueno. Ustedes, yo les digo, a mí me informaron... No, pero claro, ¿no? Son dos potencias. Por empezar, ya nos está enseñando mucho a los dos. Sí. Desde la panza. Ahí están. Ahí están encarnados. Sí, sí, nos voy a enseñar mucho. Mirá vos. Vamos a ir despidiéndonos porque tenemos otras tareas. Y además, tenemos muchas entrevistas más de este tipo. Así que bueno. Vamos a hacer así charlas de... Charlas de... Nos faltó el mate. Mate, café, no sé lo que tomen. Eugenio no toma mate. Qué aburrido. Bueno, David. ¿Ves? Yo soy re mate. Ah, listo, nosotras dos. Eugenio no. Empezamos a estar juntos. Y yo un té, ¿no? Y me dice un día así como para hacer... Congraciarse, ¿no? Ay, ¿querés hacerte unos mates? Ay, dale, toma el mate. Sí, dale. Bueno, listo, preparo el mate. Toma uno. Y me dice, gracias. ¿Vos me vas a decir que yo preparé el mate? Le digo, para que vos te tomes un mate. No, no da. Por lo menos tomate tres. Fui gentil. Cortesía, ¿no? Claro, fue cortesía. Bueno, almamos mesitas así de té, café, mate. Cada uno bebe lo que quiere. Perfecto. Y listo. Así que, bueno, gracias por este encuentro. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo pronto en Universo Invisible en otra entrevista. Chao. Chao. Gracias.